Todo un año ha pasado y a tu lado que de prisa ha transcurrido y yo he sido tan dichosa que he deseado, se repita por mil siglos lo he vivido y yo he sido tan dichosa que he deseado, se repita por mil siglos lo he vivido Todo un año ha pasado y que escaso ha sido el tiempo para amarte y yo siendo tan feliz me he preguntado, bastará la eternidad para adorarte y yo siendo tan feliz me he preguntado, bastará la eternidad para adorarte Todo un año ha pasado y a tu lado que de prisa ha transcurrido y yo he sido tan dichosa que he deseado, se repita por mil siglos lo he vivido y yo he sido tan dichosa que he deseado, se repita por mil siglos lo he vivido Todo un año ha pasado y que escaso ha sido el tiempo para amarte y yo siendo tan feliz me he preguntado, bastará la eternidad para adorarte y yo siendo tan feliz me he preguntado, bastará la eternidad para adorarte que la eternidad para adorarte y yo siendo tan feliz me he preguntado, bastará la eternidad para adorarte Todo un año ha pasado Y que escaso ha sido el tiempo para amarte Y yo siendo tan feliz me pregunta Bastará la eternidad para adorarte Y yo siendo tan feliz me pregunta Bastará la eternidad Para adorarte Bastará la eternidad para adorarte Bastará la eternidad para adorarte Bastará la eternidad para adorarte